Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar. Este es un programa más de periodismo independiente. Y bueno, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Este viernes 19 de agosto de 2016 tengan una cordial bienvenida. Y pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, a través de Twitter, arroba tere guión bajo mi delega, a través de Facebook, midelegacionvidametropolitana arroba gmail punto com. Y bueno, también nos pueden seguir a través de SoundCloud. Pueden darle ahí un Twitter a suscribirse o denle like si les gusta este programa. Y en esta mañana festejamos pues a todas aquellas personas que llevan el nombre de Juan López, porque celebramos a este presbítero que fundó la congregación de Jesús y María así como en la versión femenina, las religiosas de Nuestra Señora de la Caridad. Ellos son pues devotos de los sagrados corazón de Jesús y de María. Principalmente fundaron en la región de Normandía, en Francia. Ahí fue donde él falleció. También celebramos a San Andrés. Todas aquellas personas que llevan el nombre de Andrés. A don Andrés le enviamos un saludo. Bartolomé, Bertulfo, Calminio, Donato, Ezequiel, Luis. A todos aquellos que llevan el nombre de Luis, Maguín, Magno, Zevaldo, Sixto, Timoteo, Ángel, Elvira, Francisco, Elvira, Gerrico de Icni, Hugo, Jordán, León, Luis Flores y Tomás Zidhag. Todas aquellas personas que llevan estos nombres pues reciban un fuerte abrazo y un beso de parte de todo el equipo de periodismo independiente. Y bueno, vámonos al bloque informativo. El bloque informativo, el reforma nos dice, se recupera entre líderes, protege en licitación de banda 2.5 GB. El IFT pospondrá por alrededor de un año la licitación de la banda 2.5 GHz, la cual estaba prevista para noviembre de este año. Y pide hambre o serenidad ante críticas. Se arrepiente Trump de exabruptos detienen en Estado de México a ocho miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Tras balacera, elementos de Semar, Sedena y PF detuvieron en Estado de México a ocho presuntos miembros del cártel de Jalisco en una casa de seguridad. También Bolt, Bolt tricampeón de 200 metros. El corredor jamaiquino Saint Bolt ganó la final de 200 metros y se ha convertido en tricampeón de la prueba y sumó su octavo oro olímpico. Bueno, de estas personas que llegan para ganar y festeja oro derribando a su entrenador lo mejor del día de Enrio 2016. Hay gente que tiene la mentalidad de que si no ganan, pues no tiene caso competir. Esa es una mentalidad, ganar, no perder. Algunos fomentan el perder, la renuncia, que es cuestión de, por ejemplo, esta versión de los oprimidos, la pedagogía del oprimido. Si no hay clases, usen la fuerza IP. Confía Enrique Peña Nieto, inicio de ciclo escolar. Lo vemos muy pensativo en esta foto, un poco aquí. Exigen acatar observación sobre Tanhuato, admite a gente que disparó en Nostitlán. También tenemos que tengo la conciencia tranquila, dice Duarte, y condenan por homicidio a diputada electa. Replanteará y meje evaluación docente y condicionan diálogo a que se vaya a Cerón. Asesinan a 10 personas en Guerrero en las últimas 24 horas. 10 personas fueron ejecutadas en Guerrero. La mitad de los homicidios ocurrieron en la capital del estado. Piden sacar a Medina Mora de caso Ficrea. Justicia para todos los ahorradores de Ficrea al 100%. Y pues ya casi va más de un año y tampoco el caso de Ficrea pues ha sido solucionado. Y rechaza Sarucán siembra de transgénicos. Tenía mucho tiempo que no veíamos al exrector de la UNAM Sarucán. Y dice que hay por peculado Edil electo de Hidalgo, el alcalde electo de Atotonilco, Julio César Ángeles, quien ya había sido Edil, fue detenido acusado de desviar 202.5 millones de pesos. Y los taxis más caros desde un aeropuerto y confirman qué modelo consumió éxtasis. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el Reforma. Lo que nos dice la prensa el día de hoy es lo siguiente. Dice, asegura PGJEM un inmueble en Uca, detienen a homicida de seis personas, esto también en el Estado de México, la PGJ, y ordena profepa de emolición en un condominio horizontal en Valle de Bravo. También tenemos que realiza CEDEREC Feria de Servicios y Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre. Dice profepa traslada tres ejemplares de vida silvestre. El listo alumbrado decorativo Patrio para la Ciudad de México, ya están aquí en los preparativos para este 16 y 15 de septiembre. Galería celebra jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, día del veterinario. Y Francisco Gatorno confirma actuación en el Bien Armado. Y Mujeres de Negro, la nueva puesta en series de Televisa. También tenemos que dice Pazón, el examen psicológico arrojó que Estefani Magón Ramírez consumió esa droga sintética peritajes, concluyeron que llegó a su departamento de la casa de empeño a la compra de útiles. Hay más gente que de costumbre es porque hay muchos padres que ya están gastados. Dice Paola Espinosa luchó hasta el final. La clavadista Paola Espinosa terminó en el cuarto sitio. Bueno, pues nuestra esperanza era Paola Espinosa y bueno también se queda en el cuarto lugar. Y pues no llegó a tener medallas ni siquiera de bronce. Dice la clavadista Paola Espinosa terminó en el cuarto sitio de la final desde la plataforma de los Juegos Olímpicos en la prueba dominada por las chinas Huyen Ruen y Yahi Si, ganadoras de la medalla de oro y plata en la especialidad que vive un cambio generacional. La clavadista mexicana que llegó a su décima final olímpica mostró un cambio de menos a más en su rendimiento. Con tres horas de descanso entre la semifinal y final, la clavadista con unos 30 años peleó hasta el último salto. Paola rompió la racha de ser medallista olímpica. Tenía dos preseas de bronce y plata enclavados sincronizados y su máximo anhelo era obtener otra presea en la prueba individual. Otro éxito en su carrera deportiva en la ronda preliminar ocupó el lugar número 13 con 313.70 puntos. La semifinal, la posición 12 con 306.45 y en la final mejoró sustancialmente para concluir en el cuarto sitio olímpico con un total de 3.77.10. Es un excelente lugar y pues felicidades. Pena que no se haya llevado el bronce. Ojalá que se lo hubiera llevado. Pero bueno, ya. Ya se acaba esto. Tenemos que el Universal nos dice Jufra Martini, la heroína que sueña con un podio, dice el atleta que compite con el equipo de refugiados en el río 2016. salvó a compatriotas al arrastrar un bote nadando. Dice, bueno, pues compite, dice. Cuestión, según el informe de Tahuato, Comisión Nacional de Derechos Humanos denunciada ante la PGR 22 ejecuciones arbitrarias federales respondieron en legítima defensa. CNS federal actuaron en legítima defensa. Yo lo veo como una masacre. Investigan en Estados Unidos a tres hijos de El Chapo. Fueron fichados por el Tesoro vinculados con operaciones del cártel de Sinaloa. Vallarta no se convertirá en Acapulco, dice IP. Jefe, policiaco no mete las manos al fuego por sus elementos. Hijos de Capo del Narco exhiben excesos en las redes sociales. EGR trae pesquisas sobre secuestro del hijo del Chapo y Alfredo reservó en la leche para seguir festejo. Ahora, el delegado de Coyoacán regala Carriolas derogarás 1.700.000 pesos de recursos no sujetos a supervisión. Uso de la fuerza si no hay vuelta a clase. El gobierno debe hacer valer su autoridad si maestros de la CENTE no regresan a las aulas. El 1 asegura Carmex. por cerrar 14.5 mil empresas debido a la CENTE Canicitra hay pérdidas en evaluación docente y CENTE define el sábado si inicia el lunes el ciclo escolar. También, bueno, pues aquí agradece a Azcárraga López Dóriga y se toman una selfie y hasta el día de mañana será su último noticiero su último programa y dice reconoce el presidente de Televisa que los cambios en la televisora son más riesgosos que en 1997 el periodista condujo este jueves su penúltimo programa al frente de el noticiero y hasta el teacher se burló de sus pifias dice bueno tenemos un niño pone rostro a la tragedia en Alepo denuncian al crimen hay crímenes de lesa humanidad en cárceles sirias Rusia dispuesta a una cese al fuego en ciudad asediada y Misael el chino Rodríguez el nuevo héroe del Parral nos pone en licitación de banda 2.5 gigahertz para móviles tenemos que la jornada nos dice hoy esta pues esta imagen que está dando la vuelta es la dramática la dramática imagen de un ram de acnis de 5 años rescatado entre los escombros un pequeñito sumamente lastimado en su rostro dice de su hogar en Alepo tras un devastador bombardeo aéreo se volvió virán en las redes sociales y le dio la vuelta a el mundo luego de su divulgación por activistas opositores la localidad está bajo el control dividido entre las fuerzas rebeldes y las del presidente sirio Bashad al-Hassad y sus aliados rusos la organización de Naciones Unidas anunció ayer la suspensión de sus operaciones humanitarias en este país y bueno pues tenemos que 22 ejecuciones arbitrarias dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos la PF manipuló y alteró la escena de hechos informa el Obudsman tratos inhumanos en la acción donde murieron 42 civiles y un agente la acción de fuerzas federales fue racional en ambiente hostil esto lo dice Sales y bueno dice un caos la zona de hospitales en Tlalpan un sinfín de puestos ambulantes rodeados rodean los nazocomios una odisea hallar estacionamiento y bueno aquí tenemos pues todo lo que es la zona de hospitales uso de fuerza en tanguato fue proporcional a la amenaza lo dice Sales si el comisionado nacional de seguridad aceptó las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le hizo sobre el caso y aseguró que no hubo ejecuciones extrajudiciales policía federal ejecutó a 22 en tanguato Comisión Nacional de Derechos Humanos ningún cuerpo de tanguato tiene tiro de gracia dice Galindo también dice Rancho el Sol escenario de enfrentamiento en tanguato tras balacer acá en 8 del cártel de Jalisco en Estado de México policías ministeriales y marinos se enfrentaron a un grupo de personas armadas en el municipio de Melchorocampo las cuales se atrincheraron en una casa donde fue encontrado un cadáver también Trump arrepentido arrepentidísimo por las cosas que dice en caliente dice y bueno pues es lo que nos dice el milenio el día de hoy vamos a lo que nos dice la crónica la crónica dice la filijota tendrá nueva era con más expositores y mejor mejores contenidos abre munal sala dedicada para la escultura mexicana y bache 24 lleva más de 48 horas sin reparar baches reportados la permanente pide investigar al delegado de Tláhuac por desvío de recursos y más de 3 millones de niños sirios no conocen la paz sólo la guerra está en imagen de Omorran que nació hace 5 años cuando estalló el conflicto bélico refleja el desastre humanitario que afecta a más de 8 mil millones de menores de 18 años según UNICEF es una pena desgraciadamente la guerra es de unos de unos muchos pero no podemos decir de muchos cuantos de unos cuantos pero desgraciadamente cuando uno ve estas imágenes tan desgarradoras al ver niños pues bombardeados lastimados vejados diría dice uno que culpa tienen ellos de los terribles conflictos y de la terrible interés de tanta gente que no se tienta el corazón en aventar un misil o aventar una bomba en agarrar una pistola y matar a alguien cuando uno ve a esos niños dice uno que hicieron ellos como para merecer eso y es una realidad es una realidad también con todo esto dice rechazasales ejecuciones arbitrales en Tango estamos en zona de guerra el titular de la comisión cierto que los móviles son muy diferentes hablaremos sobre eso haremos un programa especial sobre las diferencias de la guerra de esta sangre de chiquitines por una guerra por terrorismo y estas ejecuciones que hemos visto 22 personas en una foto pueblos donde cuerpos ensangrentados simplemente con tapados con alguna que otra cobija y eso es México también es una zona de guerra cierto que que el tinte o el sabor del sangre es diferente pero pero al final son desgracias y se rechazas las ejecuciones arbitrales en Tango el titular de la comisión nacional de seguridad afirma que el uso de armas de los federales fue necesario al ser recibido a balazos en el operativo de mayo de 2015 pide a la cndh tomar en cuenta un testimonio que da cuenta de la presencia de capos del cártel de jalisco jalisco nueva generación indispensable educar en salud sexual dice narro nos vamos a arrepentir si no logramos la reforma bueno perdón que lo diga pero vemos vemos estas dos fotos vemos una foto de lo que está pasando en michoacán vemos sangre vemos todavía preocupado a al rector perdón a narro al secretario de salud narro y ex rector de la unam y vemos pues la cara pues tan de despreocupación y de estar en otro mundo de nuño preocupado por una reforma cuando hay cosas me pregunto que sienten que sienten todos nuestros soldados nuestros policías como dicen al tener que enfrentarse a balazos en un operativo y saber que pueden que les va de por medio la vida esta situación es muy complicada esta situación es la realidad a quien le va a gustar tener que agarrar las armas y matarse habrá gente que sí pero no creo que todos algunos pues trabajan de esto y algunos se preocupan por una reforma que como dice bien dice el padre Solalinde no es una reforma educativa sino una reforma laboral reformas mal hechas planes mal hechos planes educación que no que en ocho horas que los niños están en la escuela no deja gran cosa aunque los profesores se esfuerzan por dar el conocimiento a los alumnos son unas situaciones muy complicadas sueldos mal pagados y que al final culmina en precisamente sangre o derrama de sangre en marchas en protestas sangrientas en donde el fuego los balazos las granadas reinan precisamente por esta situación dice el hartazgo de esta de esta ciudad pues dice uno que está sucediendo grupos emblemáticos estudiantes y profesores son ahorita los que están ya hartos de esta situación contra lo que es el versus la sangre derramada por la guerra contra el narco dice ataques del prisón por miedo a que gane la presidencia dice Zavala participación ciudadana es la clave en anticorrupción SFP casará alacente a maestros que inicien el ciclo escolar auguran caída en producción de GEMEX topra fondo en 2020 gobierno esto lo dice la razón dice AMLO contagia la obesidad a morena 83.6% incumple la ley desde test sorprenden a científicos calamar que parece caricatura y vemos un hermosísimo calamar pero precioso color moradito moradito muy violeta con rosa hermosísimo dice bueno cualquiera cualquier persona que haya visto la pues la realidad se inspira uno si uno observa la naturaleza si ven los atardeceres si ven las cortezas del árbol si ven cada animalito bueno yo creo que no saldría una caricatura saldrían varias de lo que nos inspira la pues la naturaleza esta caricaturita bueno este calamar real que parece caricatura bueno desde ahí yo creo que los escritores han sido quien ha plasmado precisamente ha podido observar en la naturaleza pues esta parte que pudiéramos decir infantil pero más bien que es creativa dice y sin Valleva conformará comité olímpico y sentencian exjugador de la NFL por violar a 16 mujeres el video demuestra que Lodge mintió sobre robo los memes hacen homenaje a Usain Bolt y gobierno la comisión nacional de derechos humanos en Tahuaco legítima defensa el comisionado nacional de seguridad indica que durante el enfrentamiento del 22 de mayo del 2015 atacantes dispararon primero Enrique Peña Nieto pide jalar parejo para asegurar el derecho de niños a la educación el presidente aprueba 25 objetivos y líneas de acción para el desarrollo de niños y adolescentes que tengan igualdad de oportunidades reiteran en sesión del sistema nacional y bueno Lister y John Ham Rogelí apoyo rivales pero ante todo romanos lograron oro y plata en el triatlón al que no se veía desde Roma desde 1960 y bueno tenemos que impacto nos dice no hay regreso a clases acuerda la CENTE turismo de naturaleza trae a 6.4 millones de visitantes prolongada balacera en Melchor o Campo Melchor o Campo saldo de una persona muerta y detenidas de una balacera registrada en este municipio segundo zarpazo de Pumas en CONCACAMPIONS y Pumas venció a Honduras dos goles a cero en progreso en partido de la jornada dos de la liga de campeones de CONCACAF bueno dice segundo zarpazo de Pumas federales a dos fuegos el alto poder del crimen y la CNDH riesgo de bajar la guardia detrás de Pemex hay un gran sindicato lo dice González Anaya y Epico Piscopado marchará en defensa de los matrimonios naturales salen del penal líderes de la sección 22 federales a dos fuegos la juventud en México y sus derechos cambios en el equipo de Mancera en la Ciudad de México otros cambios y mantener el impulso transformador prioritario del gobierno Peña Nieto disminución en costo de gas beneficiará a familias lo indica el presidente y también dice no trabajo para ganar popularidad lo comenta Peña Nieto el sol de México el sol de México dice aún con amparo abogados de El Chapo desconfían del traslado al plano defensores lograron el amparo para regresar al sur del país dice así transcurre el secuestro de Alfredo Guzmán hijo del Chapo el Chapo puede ser trasladado una vez más al final del alto plano Brasil se impone Italia Brasil se impone esto y recupera la corona también tenemos que atentado en comisaría turca causa seis muertos y casi trescientos heridos un coche bomba estalló junto a una comisaría policía en Turquía y Trump lamenta palabras con las que hirió a las personas uno no escoge las palabras correctas o dice lo que no se sabe padres de los 43 rechazan avances de PGR y rompen diálogo descarta que hijo secuestrado del Chapo haya muerto no hay indicios que relacionen los cuerpos con personas secuestradas Misael y Tamara una historia de amor a través del olimpismo ellos comparten más allá de los colores de su país en juegos olímpicos y CNS acepta recomendación sobre caso tanaguaro tanaguaro y PFC disparó dice pide Peña Nieto jalar parejo para iniciar el ciclo escolar alerta conduce por falsos promotores de crédito el ministro de interior alemán pide una prohibición parcial de Burka suicidio político incrementar los impuestos en 2017 lo dice pues analistas y cabelo será reconocido en los Kids Choice Awards esto ya se había comentado magia música y glamour en New York on Ice y Bo logra otro oro ser como Ali y Pelé su meta emociones y desequilibrio vivirán las mujeres de negro bueno una serie déjenme ahorita que estamos hablando de series déjenme recomendarles una que se llama Trátame Bien que es sobre una familia armenia y realmente es una excelente serie no está en cadena abierta pero de alguna forma la pueden encontrar en YouTube y es una muy buena serie tiene una complejidad dentro de sus personajes que en verdad se la van a pasar muy bien y se van a enamorar de José y bueno pues vamos con más información el Excelsior el Excelsior nos comenta pide Coparmex uso de fuerza pública para garantizar regreso a clases el presidente del organismo empresarial Gustavo de Hoyos Walter advirtió que el gobierno debe dar muestra de voluntad política y capacidad de hacer valer el estado de derecho afectaciones por marchas decente ascienden a 115 mil millones de pesos Coparmex la Cente radicaliza sus acciones lanza mago a la Coparmex fuerza pública último recurso ante bloqueos pobladores de Nochtitlán se me cortaron la mano y me querían quemarlo dice la policía nueve integrantes de la policía federal que resultaron lesionados en el enfrentamiento del pasado 19 de julio en Oaxaca asistieron al senado y dieron su versión de los hechos denuncian encierro de ilegales en hieleras en Estados Unidos EGR se compromete en esclarecer caso igual a padres de 43 rompen diálogo familiares de normalistas suspendieron el diálogo por falta de resultados contundentes en la investigación contra Tomás Herón de Lucio titular de la agencia de investigación criminal dijo me vas a matar es lo que quiero le contesta un hombre de 36 años fue procesado por golpear a su mamá en un domicilio de la colonia florida cuarta sección de Tijuana leyentes de Bolivia afirman que la virgen de Pando llora sangre y brota algo rojo parece sangre dijo el párroco del lugar José Luis Mamani sobre la esfinge de la virgen de la iglesia de Pando dice que vendían en Tijuana cortas infestadas con gusanos dice bueno pues hay que tener un poco más de higiene y ver uno donde come porque realmente a veces uno tiene hombre y come donde sea pero es lo más recomendable llevar en un topper comida y prepararse uno su propia comida y a menos que no sea una pues un lugar de mucha confianza pues comer porque así evitaríamos pues salmoneglosis tifoideas y demás dice acepta CNS recomendaciones sobre Tanuato rechaza ejecuciones PF actúa en legítima defensa responde Sales también CEP la que más recursos destina a las ONG CENTE anuncia marcha nacional también tenemos a Type GR investigación del secuestro en la leche sin indicios que eligen cuerpos hallados en Tónalá con secuestro en Vallarta lo dice la fiscalía y diseñan a favor de comunidades indígenas universitarios y etnias del país trabajan en conjunto para crear un proyecto artístico con miras empresarial López Dóriga y Lolita ya la dirán adiós pues dos grandes se van el espacio informativo del teacher será conducido por Denise Merker cuyo programa tendrá inicialmente solo 30 minutos seguirán proceso en libertad 28 normalistas de los 11 que siguen detenidos tres solicitaron extender el plazo para que les definan su situación también tenemos que dan chance administrativo a escuelas suspendidas en Baja California Bantú estaba enfermo aunque sin síntomas lo dice Muller zoológicas zoológicos víctimas de tráfico ilegal de especies en peligro de extinción pues es una de las una pancarta que tiene aquí el reclamo a este caso que fue de Bantú Bantú y bueno vamos con lo que son las finanzas las finanzas el financiero nos dice ejecuciones en Tanguato el 22 de mayo de 2015 en el rancho El Sol en Tanguato Michoacán policías federales se enfrentaron con sicarios del cártel Nueva Generación y el saldo fue de 42 presuntos delincuentes y un policía muerto les comentaba esta es desgarradora esta imagen totalmente gente totalmente tirada aquí frente a un edificio son dice qué diferencia hay la diferencia es el lugar el móvil la situación un policía muerto 42 presuntos delincuentes Exxon Chevron estamos cayendo como esta esta parte casi casi muy peliculesca hollywoodesca pareciera que son películas del viejo oeste donde todo mundo se agarra balaceras simplemente porque los vio mal o porque no contestó como quería o porque lo vio lo vio de más o lo vio de menos agarran se envalentonan agarran pues la pistola y comienzan a disparar esta escena es como esa escena del viejo oeste sin ningún motivo se agarran y se matan aquí desgraciadamente es el motivo defender un negocio un negocio que si deja dinero de alguna forma dejaría dinero o pareciera que dejaría dinero pero que les deja a cada persona la muerte y la muerte por bala tortura sangre masacre luchas de familias matanzas de unas con otros madres hijos pues por una hierba que no vale la pena dice una hierba o sustancias que en vez de dar vida en vez de dar felicidad lleva tristeza lleva dolor lleva pobreza también porque aunque parece pareciera que tienen dinero pues no pueden estar ni siquiera disfrutando de una chela o de un no sé de bailar libremente o de unas vacaciones en un puerto o en un en una playa sin que tengan el temor de ser balaseados y ser y terminar así totalmente tirados en una masacre un negocio que no lleva nada más que a la muerte más que a la tragedia más que a la destrucción ojalá que hagan conciencia a ellos y la gente pueda hacer conciencia que no lleva nada ojalá que utilicen su dinero para otro tipo de situaciones porque no pagar unir ese dinero para pagar mejor a los profesores todo tanto profesor a los mismos campesinos hay mucha mucha muchas semillas muchas plantitas pudiéramos decir mucha naturaleza que se puede sembrar para comida trigo maíz jitomates cosa que les daría también muchísimo café azúcar que pudieran producir de otra forma no no producir y no invertir dinero en algo que va a afectar su misma salud su misma integridad como seres humanos que los va a enajenar que les va a dar una falsa felicidad que a lo mejor amortiguará el dolor pero el mismo dolor de ver a sus propios compañeros a sus propios amigos llenos pues de sangre llenos de muerte llenos de de a lo mejor de haber visto a su padre a su madre a sus hermanos balaseados y ensangrentados eso es lo que ahorita transmite esa imagen esa imagen de Tanguato Michoacán y no nos vamos lejos no vamos a Siria vamos a Michoacán vamos a Veracruz vamos a Oaxaca vamos a Guerrero vamos a Tamaulipas a Ciudad Juárez tanta gente que nos ve y nos dice que dicen ese es mi empleo ese es su trabajo pero en que terminan Exxon Chevron y Gess irán junto para perforar aguas profundas a través de un acuerdo de operación conjunta Exxon Chevron y Gess ofertarán para operar un yacimiento de aguas profundas que serán subastados el 5 de diciembre de acuerdo a fuentes con conocimiento del tema esperan los mercados este viernes 19 de agosto pues ante una agenda económica débil a nivel internacional los inversionistas locales estarán atentos al desempeño de las posiciones especulativas sobre la moneda mexicana brecha laboral femenina entre Estados Unidos y Canadá sigue creciendo dice las trabajadores canadienses le están ganando la carrera a sus contrapartes estadounidenses en la participación femenina en la fuerza laborada desde 1998 de acuerdo con un estudio de la agencia gubernamental estadística Canadá y bueno aquí una selfie de Trump desnudo bueno estas empresas se han beneficiado de la indecisión de la FED dice mientras los gobernadores aún no hayan el momento adecuado para subir sus tasas de interés algunas empresas han aumentado sus ingresos del exterior en medio de un mercado global de bajo crecimiento alza de tasas tiene sentido y más temprano que tarde William de la FED Comisión Nacional de Derechos Humanos señala ejecuciones arbitrarias en Tahuato el organismo crédito a crédito que durante el operativo en Michoacán ocurrido el 22 de mayo del 2015 hubo hechos que implican violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a elementos de la policía federal Emex necesita una reforma energética esto es 2.0 Arabia abre su mercado accionario a extranjeros y Audi incumple pagos en Puebla Cursa CTM el economista nos dice ingresos tributarios solventan 56.5% del gasto público a junio la aprobación más baja del sexenio o el octavo que sea orea se vuelve leyenda en Río mineras foráneas ven de nuevo hacia México recaudación tributaria alivia finanzas de las entidades ciberataques en México cuestan 24 millones de dólares al año loco BMB sufre por tipo de cambio peso volar y bueno dice Banamex el tipo de cambio Banamex nos informa de que hay el dólar 17.75 pesos se compra se vende en 18.50 pesos el euro se compra en 20.35 67 pesos se vende en 20.93 56 pesos y el Dow Jones está a la alza en punto 13 por ciento y bueno pues esto es todo en las finanzas vámonos vámonos a esta sección que en lo personal a mí me fascina y es el clima hoy el sistema meteorológico nacional nos dice que hay un canal de baja presión al aire inestable superior y onda tropical número 22 la número 22 también hay tormentas puntuales intensas en Chihuahua Durango Sinaloa Nayarit y Jalisco temperaturas superiores vamos a tener temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California y Sonora y el clima el clima para la ciudad de México hoy va a ser de 24 grados centígrados con 15 grados centígrados la mínima va a haber nubes generalizadas precipitaciones de 70 por ciento un viento de 8 kilómetros por hora y humedad de 77 por ciento también vamos a tener que esto en lo que es la ciudad de México vamos a tener que en Monterrey hay intervalos nubosos con una temperatura máxima de 33 grados centígrados mínima de 23 grados centígrados vamos a tener también en Tijuana cielo despejado con 25 grados centígrados 19 grados centígrados la mínima vamos a Cancún a Cancún va a haber cielo despejado 31 grados centígrados la máxima 26 grados centígrados la mínima en Tamaulipas intervalos nubosos 36 grados centígrados la máxima 24 grados 24 grados centígrados la mínima en Miami en Miami el clima es de 26 grados centígrados la mínima 32 grados centígrados la máxima vamos a tener un cielo parcialmente nublado nublado con precipitaciones de 20 grados de 20 por ciento viento de 2 kilómetros por hora y humedad de 82 por ciento en New York vamos a tener el clima va a estar en lo que es 30 grados centígrados la temperatura máxima con 24 grados centígrados la temperatura mínima vamos a tener que hay un cielo parcialmente nublado precipitaciones de 10 por ciento viento pues no va a haber tanto viento humedad de 79 por ciento así como en Londres el clima lo vamos a encontrar con 20 grados centígrados la máxima 17 grados centígrados la mínima va a haber sol generalizado precipitaciones de 80 por ciento viento 11 kilómetros por hora y humedad 78 por ciento y bueno pues esto es todo reciban un abrazo un saludo a toda la gente que nos sigue don carlos que es nuestro fiel seguidor le damos le mandamos un saludo a él a toda su familia a toda la gente que nos sigue en Londres Inglaterra en Estados Unidos Canadá en todo el distrito federal la gente de Xochimilco de toda la gente de Cuernavaca a la gente pues del interior de la República Mexicana de España en Bélgica en Francia también tenemos gente que nos sigue en Dinamarca en Grecia pues les enviamos un saludo a todos ellos que tengan un excelente día pásensela muy bonito mi nombre es Teresa Salazar nos vemos el día de mañana y recuerden que en periodismo independiente estamos haciendo historia pásensela muy muy bonito y y y y y y y